Hola que tal gente youtube, el día de hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Chris Smalling que es el día de hoy que tiene valoración 85, este es barato, bastante barato de hecho, pero no me convence porque a pesar de costar solamente 30 mil monedas sus stats no son muy buenas y aparte no creo que la remota pueda ganar 4 partidos seguidos tal vez en Malik si pueda sacar otro Rift porque está jugando bastante bien, entonces ahí pueda subir otro puntito de media pero sus stats son engañosos porque tiene 76 de ritmo pero 86 son de sprint y solo 67 de aceleración, o sea va a acelerar super lento se puede sentir más lento lo que es porque va a acelerar pues bastante lento ya, pases, pases cortos 72 y pases largo 71 está en el límite ahí pero pues bueno he probado centrales con menos pase y se puede jugar con ellos regate me parece que el balance es pésimo para ser central y si es alto pero tiene un balance pésimo y agilidad bastante poca con postura pues está bien, 70 para un central se me hace bien defensa todas las stats son brutal de defensa salto tal vez le falta un poco pero tiene buen cabeceo y es alto así que se compensa energía está bien para ser central y fuerza y adversidad bien o sea es un central muy físico, muy tocho, que tal vez de frente, o sea cuando te vayan corriendo de frente va a ir super bien porque va a cortar muchos balones pero como te hagan una pared, te ganan la espalda o algo va a ser imposible recuperarte igual solo piden una plantilla, o sea es bastante barato si lo quieren probar pues si se lo recomiendo hacer porque no pierden muchas monedas son 30 mil nada más en portería Iker Casillas 1600 monedas en Xbox, 1500 en Play como lateral derecho Jesús Manuel Corona, media 84 el tecatito en su carta IF en su carta IF está el SWIFT vale 12.500 en Xbox, 14.000 en Play siguiente central Marc Bartra Bartra, 3.600 en Xbox, 3.100 en Play el siguiente jugador es Raúl Elbiol Albiol Albiol que vale 3.200 en Xbox y 2.700 en Play como medio por izquierda Harry Maguire Maguire, 1.100 en ambas consolas medio centro defensivo Iyarra Mendy Iyarra Mendy, 2.400 en Xbox, 2.000 en Play medio centro por derecha Santi Cazorla 1.000 monedas en ambas consolas Cazorla luego como medio centro por izquierda Iker Muniain Muniain, 900 monedas en ambas consolas como extremo por izquierda Ollarsabal Ollarsabal, 950 en ambas consolas delantero centro Borja Borja Iglesias que Borja vale 2.400 en Xbox y 1.900 en Play y como extremo derecho Vela vamos a buscar a Carlitos Vela Carlos Vela, 1.400 en Xbox, 1.600 en Play y con esto completaremos la plantilla gente así que dejen su like, comenten y suscríbanse para ir a más videos gente no olviden suscribirme a mi Twitter que está en la descripción y voy a buscarme a Twitch como BizGuard y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!